muy buenas tardes buenas tardes mis amigas y amigos ya estoy en el colegio de mayagüez en el colegio lo que antes se llamaba colegio de agricultura y artes mecánicas ahora aquí estoy entrando a colegio de ciencias agrícolas facultad de agricultura edificio jesús te piñeiro yo no sé si estoy violando o no estoy violando pero entré como juan por tu casa aquí a las facilidades del colegio de agriculturas de mayagüez así que esto lo hago para beneficio de toda esa gente que han estudiado aquí que han hecho su carrera su profesión aquí en este hermoso colegio de mayagüez este edificio se está restaurando que ven al frente y qué bueno porque es un edificio centenario entonces qué bueno que lo están restaurando dice tránsito a la derecha por aquí que vamos nada estoy no hace mucho hice un vídeo que también cruce el colegio pero desde otro entrada verdad pues hoy lo estoy haciendo hoy lo estoy haciendo pues hoy lo estoy haciendo pues desde la entrada principal a ver si puedo bajar por aquí no tengo que dar la vuelta pero nada estamos estamos este verdad haciendo un lindo vídeo un recorrido por el colegio de agricultura mi gente para para la gente que no conocen el colegio de mayagüez esta es una de las instituciones universitarias de más prestigio en puerto rico en puerto rico pertenece a la universidad de puerto rico esto más bien es un colegio un colegio público verdad si se puede llamar así no sé me pueden corregir pero pues aquí la matrícula es más más económica que en ningún otro lugar de puerto rico porque esto pertenece al gobierno por consiguiente pues la las matrículas son un poco más económica además que aquí en puerto rico yo diría que un 90% de la gente cualifica para para becas el gobierno federal les provee les provee una beca para estudiar su carrera aunque siempre hay que sacar de su bolsillo algo pero más bien comparándolo con otras universidad universidades en puerto rico como lo es el sagrado corazón la ana geméndez la universidad interamericana la católica todas esas universidades el rum es de la de las más baratas igual que la universidad de puerto rico porque se considera una universidad verdad del 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 gobierno yo estoy como dando vueltas por aquí como un pejo envenenado pero nada lo estoy haciendo con mucho gusto verdad para que ustedes los que han estudiado aquí eh los que tuvieron ese privilegio verdad porque estudiar aquí en el colegio de mayagüez pues es un privilegio que no todo el mundo aquí a mi derecha está el edificio del ROTC ok el ROTC es es la es una parte verdad de los donde se preparan militares 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 y de aquí pues pueden salir con rango para eh integrarse al ya sea al ejército activo eh o a a las reservas de aquí salen generalmente salen como segundos tenientes eh no se por donde yo eh eh iba verdad que que cambié la la en este edificio este es el eh el el de de decanato de estudiante y creo que iba por lo de público ¿verdad? y el privilegio que es de estudiar pues aquí en el colegio porque no todo el mundo tiene eh ¿verdad? la lo que se llama la las notas que se necesitan para estudiar aquí ¿verdad? aquí no puede entrar un estudiante de ser y ni 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 siquiera de B a menos que usted pues sea bueno en las asignaturas en matemáticas ¿verdad? en ciencia si usted es bueno en ciencia aunque no tenga calificaciones de DEA en las demás asignaturas pues si se les considera para estudiar aquí porque pues lo más importante es la notas de la ciencia aquí está la la pista ¿verdad? del colegio a mi derecha y allá el extremo derecho está la cervecería India donde se elabora la cerveza medalla de Puerto Rico la isla del encanto y seguimos este vídeo pues vamos a hacerlo por el pueblo de Mayagüez ¿verdad? meren ese árbol que bello de frente quienes no conocen ese árbol aquí es un árbol centenario que estaba bien aquí bien cerca de lo que era antes el garabato garabato el que no conoce el garabato de mayagüez pues nunca ha estado en mayagüez un momento déjame ponerme el micrófono seguimos entonces por la calle esto antes era la calle post ahora mismo pues no no sé si se llama igual porque creo que le cambiaron el nombre pero esta vez lo que era la calle post aquí está lo que estaba era el radiocentro aquí está la jarra aquí está el black blue aquí a la derecha hospital municipal de mayagüez y babylons otra barra aquí a la izquierda son barras tipo pubs de ambiente nocturno donde pues los estudiantes vienen a cogerse su verdad su su huma de vez en cuando aquí está la farmacia de diego a mi izquierda y el colegio la milagrosa a la derecha el colegio la milagrosa también aquí está la iglesia central presbiteriana de mayagüez vamos a subir ahora hacia la plaza en la calle ramón emeterio betances ya no en la post ok la emeterio betances aquí a mi derecha vamos a ver el teatro ya west vamos a ver si la cámara no nos ayuda vamos a enfocar un poquito por lo menos ya vire la cámara ahora hoy se peor nada vamos a alinearnos aquí wait a minute ladies and gentlemen excuse me we are now this afternoon uh today is sir say and the temperature in puerto rico is uh uh 32nd 2022 we are now in mayagüez downtown downtown you you can see uh the mayagüez cathedral you know catholic cathedral on my right hand and the mayagüez plaza on my right also you can see christopher columbus you can see christopher columbus the statue of christopher columbus on my right hand we in this afternoon we in this afternoon we are exploring the mayagüez downtown downtown okay and this is the church but mayagüez catholic church it's a cathedral you know you see how big is it you know i'm talking uh i'm talking my my uh golet english i'm talking my golet english me english goletta se llama este es como un dialecto juega billar chubito we are around the plaza and now i show you the the city hall all in the front this building in the front this is my west city hall and we are we are around the downtown of mayagüez so enjoy it estamos por el pueblo de mayagüez aquí tenemos el municipio verdad la casa alcaldía en mi izquierda hay ese edificio centenario de frente y lo que estamos haciendo esta tarde pues dando una vuelta por el casco urbano de mayagüez hacía falta un tiempo que no lo hacía y hoy he decidido este tomarme este ratito que este va a ser acómodo de papi acómodo de papi este pues miren para allá por donde yo estoy metido estos son sectores ¿verdad? estos sectores de la gente más pobre ya aquí vive la gente más humilde de la ciudad de mayagüez prácticamente eh de esta parte pues no les puedo contar gran cosa porque no estamos explorando ¿verdad? en lo que se llama explorar que es eh transitar por lugares eh desconocidos ¿verdad? ahora mismo aquí no hay un letrero que me diga a mí si puedo o no puedo entrar y yo espero que sí porque eh no quiero que la policía municipal me vaya a denunciar ya estas son callecitas más pequeñas y mientras más me vaya adentrando eh más menos sigo conociendo ¿verdad? pero nada buscaré que ya pienso que por aquí no hay salida porque ya veo la los famosos burros ¿verdad? así que por aquí mismo vamos a virar bueno ya nos viramos mi gente no tiene salida o es muy angosto para seguir por ahí así que eh recuerden que siempre lo intento siempre lo intento para para beneficio de ustedes para que vean ¿verdad? sectores de Mayagüez y la gente de Mayagüez que me siguen por favor compartan estos videos ¿verdad? que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para el disfrute de todos ustedes ¿verdad? especialmente la gente que son nacidos y criados por estos sectores de el pueblo de Mayagüez lo lo mío es explorar ¿verdad? buscar sitios por donde pues nadie los los pasea pues esa es mi esa es mi virtud ¿verdad? traerlos de paseo por estos hermosos lugares por estos hermosos lugares de gente humilde aquí parece que no puedo bajar vamos entonces a buscar otra otra ruta por aquí para el disfrute de cada uno de ustedes especialmente la gente que se que han nacido se han criado por aquí ¿verdad? esa es la idea de traerlos traerlos a pasear aquí aquí hacemos una derecha y ya mismo pues voy a ponerle algo de 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 vamos a estacionarnos aquí un momento un momentito mi gente ¡Suscríbete! 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 ¡Maestro! ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente Voy a hacer unos saluditos rápido Mientras voy guiando Porque por aquí puede ir suave Felicitas García Saludos Norberto Y Miriam De Miriam Sanoguet Ok Titi Rivas Y Alberto Baez Saludos Creo haber pasado por aquí La semana pasada No estoy seguro Pero creo que pasé por aquí Y pregunté Esta es una organización Que de momento no recuerdo el nombre Pero si recuerdo Que pregunté por aquí Así que Sigan disfrutando De el paisaje De el entorno Mientras yo voy buscando Este Saludos ¿Verdad? Para complacer A muchos de ustedes Que con mucho gusto Lo hacemos El Boulevard Park Número 4 Villa Teresa Apartment Apartment Entonces Si por aquí yo pasé Yes Yes I did Yes I did Pero nada Vamos a buscar Vamos a buscar Otra rutita Otra ruta Para Meneplácidos ¿Verdad? De la gente que vive por aquí Que Puedan ver sus Lugares donde Nacieron Se criaron Se desarrollaron ¿Verdad? Porque Esa es mi Esa es mi labor ¿Verdad? Hacerlo Ustedes Partícipes De De los lugares Donde Damos la vuelta Porque La idea Es ¿Verdad? Que cada Cada ciudadano De Mayagüez Que han nacido Se han criado Por aquí Pues Especialmente Los que viven En la diápora ¿Verdad? Que se disfruten Esto ¿Qué hacemos? Porque lo hacemos Con Mucha Muchos deseos Para que ustedes Pues se disfruten Todo esto Este Y les traiga Recuerdos Que es lo más importante ¿Verdad? Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Esto Pues les trae Recuerdos Nostalgia Sentimiento Alegría Felicidad ¿Verdad? Muchas cosas Y eso Pues esa es la idea ¿Verdad? Esa es la idea Por lo cual Hacemos todo esto ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué calle es esta? Esta es la calle Padre Aguilera Y la Nenadich Esta es la calle Nenadich Por aquí fue que yo trabajé Calle Nenadich Creo que se puede entrar Yes, 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 yes Pues más adelante Era el parque de bombas Que fue por donde Donde yo trabajé Por espacio de dos años Aquí en Mayagüez Yo era un nene Apenas tenía Veinti... Veintidós años Creo que tenía Había salido del ejército Y me había reclutado Para ser bombero ¿Verdad? Finalmente pues Cuando se me dio La permanencia Pues Pues prácticamente Tenía que Tenía que moverme A San Juan Y ahí pues entonces Yo decidí Irme a estudiar ¿Verdad? Porque me ganaba Incluso me ganaba más Estudiando Que trabajando Y así no tenía Que romper noche Esto aquí Es la escuela De bellas artes De Mayagüez Aquí hay una escuela De bellas artes De El pueblo de Mayagüez Está bonito esto Bastante bonito Pues aquí Donde se estudian ¿Verdad? Para muchachos jóvenes Lo que se llama Bellas artes Aquí se aprenden Actuación Música Y muchas otras Cosas ¿Verdad? Para Estudiantes Me imagino que sean Estudiantes universitarios Y estudiantes de escuela Este Superior Intermedia Mientras tanto Los dejo con la música Mister Ya mismo Los mando a saludos Ya mismo Déjenme Ubicarme En un sitio Para poderlos leer Aquí está Aquí está el estacionamiento Luis Muñoz Marín O Luis Muñoz Rivera Voy a estacionarme aquí Un momentito Para llevar los saludos ¿Verdad? Este De aquí De una libretita Que tengo Miriam Caraballo Kermis Caraballo Luz Lugo Ashley Ramos Saludo Ashley Cumpliste año el 28 Así que nos lo celebramos hoy Cumpleaños Ashley Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Ashley Feliz Feliz En tu día Amiguita Que Dios Te bendiga Que reine La paz En tu día Y que Cumplas Muchos Juega Villar Ashley Noris Díaz Saludo Bernabella Díaz Allá en Puerto Plata Misael Soto Y Carmen Roldán Gladys Pagán De Mériden Con Eric Ángel Vázquez Añaco José Quiñones Nelson Vega Virgen Torres Felipe Torres Y La familia Villanueva De Aguada Puerto Rico David Villanueva Y familia Del barrio Espinal Orlando Rivera De New Bedford Connecticut Anolin Cruz Y Marta De Rochester Kermit Caravaggio Juan Ramón Zapata De la Repubblica Dominicana Juega Villar Ya a ver si yo tengo otro papelito Ahora voy a aprovechar Bajé las ventanillas Me imagino que Que ya salió ruido Pero pues perdonen Este Tengo aquí Una poesía De Don Salvador Rubén Diodonet Mi amigo Sultán De aquí de Mayagüez Y la voy a recitar Con mucho gusto Se titula Así Aquel Árbol Caído Pues esta poesía Hace alusión Al árbol Al árbol Caído Que vimos La semana pasada O el fin de semana Por allá Por Isabela Que había un árbol Caído Que luego se Aún estando En el piso Se levantó Y Y le crecieron Este Otras ramas Y allí está tendido Pero está vivo Y el Y pues Dedicado a ese árbol Aquí está la poesía Y dice así Hoy he visto Aquel gigante Por el suelo Parecía derrotado Después de vivir En gloria Tantos años Sin embargo Observaba Aún caído En el santo suelo Le daba vida A todas las ramas Que brotaban De su esbelto cuerpo Gigante caído En el suelo mío Que Gimes Con fuerza Y pregonas Todas tus aventuras Pasajeras En esta vida Caíste a tierra Como gran valiente Y aunque Muchos Contaron Tus días Al caer a tierra Lo más grande Es Que has vuelto A la vida Pues Tus entrañas Le han dado salida A una nueva vida Pues Eres un gigante Tendido A lo ancho Del suelo Pero tu gloria Y valor Han creado Un nuevo árbol Un nuevo gigante Que vivirá Por mucho tiempo Por su autor El mayagüezano Don Salvador Rubén Diodonet Poeta puertorriqueño Septiembre Del 1999 Dimas Dimas Boulevard Down En Overview Dice El árbol caído En el suelo Quizás por un Ventarrón O poca tierra Pero De él Brotaban muchas ramas Dando vida Al árbol caído Así que Muchas gracias Don Salvador Aquí su poesía Compaciéndolo ¿Verdad? Compaciéndolo Porque Esa es La 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 dinámica De mi canal Saludos Jorge Fuente Alex Pavón Ferdín Ortiz De Newark María Cordero Marcial Quiñones Luis Guicho Figueroa Margarita Bonet Nelson Vega Y Esperanza Alma Collazo Nancy Gutiérrez Y Manuel Rivera Este Vamos a ver Quien También Para mi amiga Ana Crespo Que reapareció Que bueno Ana Un saludo Un abrazo Ramón Cartagena Kevin Daniel De allá De la República Dominicana Carmen Vega Guillermo Acevedo Madeline Martel Esos Martel Son de aquí De Mayagüez Delia Acorchado Jesús Caraballo José Beato Rodríguez Allá En Quisqueya La Bella Carmen Vega Wanda Ramos A Kenneth González Miguel Martínez Nereida Nieves Y José Antonio Misael Soto Juega Villar Isidro Patiño Xer Pérez Allá En La Florida También quiere Que salude A Su esposa Margie Nietos Mike Devin Y André Juega Villar Edwin Vélez El gran Chipi Y Guille Allá En el Bronx De Nueva York En It Santiago A Jim Johnson Orlando Rivera Domingo Flores Clarisa Molina En It Santiago Salgo ahorita Ani Ani Drus Odreus Miguel Sanoguet Y Familia José Ramírez Guandalugo Ada Rosado Coral Cielo Creo que ya Con eso nos vamos a ir A Candy Maldonado Cándido Juega Villar Alto Cayo Jesús Castillo Raquel Avilés Ramoncito Vélez Moncho Juega Villar José Antonio Luis Colón Tirado Aquique Rivera Y Elba Soberal María Hernández A Evelyn Allá En Massachusetts Pues me dice Evelyn Rodríguez Que tu hija Viene para acá Se va a quedar En Rincón Me está preguntando Verdad Que restaurante Yo le puedo Recomendar Pero En la playa Está Olajas Es un buen sitio Para comer Deja ver Que otro Les puedo Recomendar Por allí Por lo menos Ahora de momento Me recuerdo Más que de ese Este Hay varios Por allí Pero pues No los he visitado Pero siempre Los veo llenos De gente Eh Que más Te puedo Decir Saludos A Ismael Crespo Eh A Monchito Si ya lo había saludado Y a A Elba Elba me escribe También Bueno Vamos a seguir Mi gente Este Ya para luego Es tarde Ya leí la poesía Vamos a Para Para seguir Con la música Nos vemos Vamos a seguir Tengo un pedazo De budín Que me lo voy a comer Juega Villar Que me lo voy a comer Quiero que contigo Mi amor Te necesito Yo no quiero Que te vayas Nunca Jamás Quiero que contigo Mi amor Te la suplico De que Por favor Te necesito Cada día No Dime De De Si No Que Voy a De 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 Y no damos la oportunidad, mi amor. Y mirada y mirada nos decíamos todo tú y yo. Y ahora siempre se llena de mentir en mi corazón. Quédate contigo, mi amor, te necesito. Yo no quiero que te vayas nunca a amar. Quédate contigo, mi amor, te necesito. Esta es la calle Santo Tomás. Que Santo Tomás decía ver para creer. ¿Se acuerdan de eso? Conmigo, sí, te necesito, mi amor, para dar conmigo a mi poder a mí, entregar este a mi corazón. Aquí, a mi derecha, la tienda Las Gangas. Eso era bien famoso. Cerrado también. Estoy tratando de ver la calle esta. Creo que esta es la misma, la Ramón Emeterio Betances. De Mayagüez, Puerto Rico. La Isla del Encanto. Aquí, a la derecha, la tienda La Gloria, porque sus pies en la tierra y sus zapatos en La Gloria. ¡Juega, vía! Aquí, oficina de desarrollo turístico de Mayagüez. Vamos a seguir aquí. Aquí voy a hacer una derecha para pasar frente al hospital Perea. Ahí trabajó mi hermana, aunque en paz descanse, como enfermera muchos años. Pues aquí, aquí estamos prácticamente frente a la clínica Doctor Perea, a la izquierda, este edificio. Vamos a bajar por aquí mismo. Y ya, pues, por aquí terminamos el video, ¿verdad? Quise hacer este video de las calles, de algunas calles de Mayagüez. Algunas, pues, aprovecho el tiempo, ya que estaba por acá. Y, pues, les hago este video tempranito. Y ya, ya a las 3 de la tarde, no a las 3, como a las 5 o 6 de la tarde, ya va a estar en el, ¿verdad? En mi canal, para beneplácito de cada uno de ustedes. Así que, mi gente, ya, pues, no es mucho más que decirle, sino que muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, muy agradecido a cada uno de ustedes por ser parte de mi canal de YouTube. Toda esa gente que han enviado saludos, pues, con mucho gusto yo los hago. Voy a hacer una coladita aquí. Ojalá y no me... Aquí de frente, pues, tenemos el colegio. Y, pues, por aquí, la cervecera de Puerto Rico. La cerveza donde se fabrica la cerveza medalla, aquí a la izquierda. Y ya, pues, de aquí, el colegio a mi derecha. Y ahí en la luz terminamos el video. Por la tarde de hoy, muchas gracias, agradecido siempre. Intenté, ¿verdad?, saludar a los más que pude. Siempre se me queda gente de la lista por apuntar. Hoy mismo me eché un papelito en el bolsillo. No sé qué lo hice. Tenía como tres personas o cuatro. Saludos a Verona Terón, de Mériden, Conérico. Y... Manuel Rivers, de Port San Luis. Elizabeth Rodríguez. Esto no se mueve de aquí, mi gente. Este, estoy buscando aquí a una de... Que me escribe mucho. Aquí, pues... Ya prácticamente es la hora pico. Así que ya, por ahí para abajo, tapones. Ya la encontré. A Celeste Escobar. Saludos, Celeste. Con esto termino el video, porque acá ahora... Lo que hay es un tapón. Por ahí para abajo. Así que, gracias por la sintonía, mi gente. Se les quiere. Un abrazo para todos. De parte del nene de Don Nelo. Doña Tomasa Pérez, del barrio Naranjo de Aguada. Chuito Valle les saluda. Recuerden. Estamos a... Febrero 2 del 2022. Y son las tres y media de la tarde. Aquí frente al Colegio de Mayagüez. La temperatura. En estos momentos. Vamos a ver cómo está esa temperatura. Temperatura. En Mayagüez. Wow. Aquí está. A 27 grados centígrados. Eso es... 27... 80 y... Más o menos 85 grados. Pues mi gente, me despido entonces. Los quiero. Se me cuidan. Chao. Eguagüez.